... Atención, estamos a nivel nacional mostrando lo que está pasando en la feria Barrio Lindo. Hay enfrentamientos, estamos escuchando a las personas allí que están de un bando ni de otro. Aquellos que están a favor del paro, aquellos que están en contra. No quiero adelantarme, pero se están escuchando petardos, cohetes, incluso me animo a decir... ...que armas de una forma... Escuchemos a Joaquín, por favor. ...encuentra a su paso. Y por el otro lado tenemos a los jóvenes de la Unión Juvenil Crucinista que están con sus escudos. Están también con petardos. De la misma manera que está el otro grupo de los comerciantes denominados los mañaneros... ...que intentaron poner sus puestos de venta en las aceras como lo hacen los días de feria. Y en esas circunstancias ocurre este enfrentamiento. Por el momento no vemos ninguna persona herida, ninguna persona lesionada... ...pero los jóvenes de la Unión Juvenil Crucinista los hicieron retroceder a los comerciantes... ...por lo menos unos 200 metros. Eso es lo que podemos mostrarles a esta hora de la mañana. ...por el lado de los gremialistas pues han cesado de lanzar piedras... ...y la Unión Juvenil Crucinista en estos momentos está ganando terreno. Al menos los han hecho retroceder hasta el trillo, lo que podemos divisar desde este punto de transmisión. ...y los jóvenes de la Unión, bueno, han parapetado justamente en esta calle, en esta primera esquina... ...podemos indicarle desde el cuarto anillo de la avenida Kumabi. Mientras tanto los propietarios de casa están en sus inmuebles... ...tratando de protegerse de los efectos del petardo, de los petardos, de los cohetes... ...y este es el ambiente que podemos mostrarles. Enfrentamiento en este tercer día de paro cívico... ...entre los comerciantes de los mañaneros y la Unión Juvenil Crucinista. No hay efectivos policiales en el lugar, Joaquín, por lo que vemos, todavía no les haya dado tiempo de llegar. Al menos en el cuadrante de este lugar donde nos encontramos no vemos ningún efectivo de la policía. No hay los antimotines, no están los policías de la estación policial de la Vila Primero de Mayo... ...a la que corresponde esta jurisdicción. ...y sí, lo que vemos es lo que estamos en este momento transmitiendo. Jóvenes con sus escudos, jóvenes con petardos... ...y por el otro lado están los comerciantes que han intentado... ...vamos a volver contigo enseguida, por favor, aguarda allí, te pido que te cuides... ...y cuides a nuestro equipo de prensa que está allí instalado. Nos quedamos con estas imágenes, pero tenemos que ir hasta la ciudad de La Paz... ...hay temas importantes de salud que se deben tocar, por ejemplo, la vacunación a menores de 12 a 17 años. Héctor Vivian, con ustedes.